Hola amigos, bienvenidos a un video más del canal. El día de hoy les brindamos la siguiente noticia actualizada. De manera impresionante, los expertos y las autoridades de los Estados Unidos han mencionado que en el estado estadounidense de Missouri se produjo una explosión y un incendio en una planta de una de las mayores empresas de procesamiento y producción de baterías de litio. Es así entonces que se ha confirmado. La información sobre la emergencia en el estado estadounidense de Missouri estamos hablando de una poderosa explosión que se produjo en una planta de procesamiento y producción de baterías de litio en la zona de Fredericton. La explosión destrozó el techo de uno de los talleres de producción tras lo cual se produjo un gran incendio. Asimismo también el Departamento de Recursos Naturales de Missouri pidió las evacuaciones de las calles y comunidades circundantes al norte de la planta. Se informa que los especialistas del departamento están estudiando el impacto en el medio ambiente de una emergencia en una empresa industrial. La planta de Fredericton procesa baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y otras aplicaciones. La empresa propietaria de esta planta es uno de los mayores procesadores y fabricantes de baterías de iones de litio no solo en Estados Unidos, también a nivel mundial. Es así entonces que, impresionante la forma como se ha propagado esta fuerte explosión, los testigos mencionan que habrían escuchado una fuerte detonación y cuando salieron a visualizar qué es lo que había pasado, se dieron con la sorpresa que esta planta gigante de litio habría hecho esta enorme explosión, poniendo en preocupación a miles de residentes de esta zona de los Estados Unidos. También se menciona que se muestra un mapa de propagación de la contaminación del aire después del primer análisis de muestra y se informó que el área del incendio era de unos 20.000 metros cuadrados. Las escuelas y preescolares están cerradas en esta zona de los Estados Unidos. Ha sido una explosión tremenda la que se ha vivido en esta parte de los Estados Unidos y miles de bomberos ya se encuentran en la zona del lecho para poder controlar este incendio impresionante que se ha dado en esta fábrica de baterías de litio. Muy bien amigos, esta es la información entonces que el día de hoy quería brindarles con respecto a este hecho increíble que ha sucedido en los Estados Unidos. Estaremos ampliando más noticias en los próximos videos. Si les pareció interesante esta información, ya saben, compartir la noticia y también suscribirse al canal. Cuídense bastante. Cuídense muy bien. Gracias por ver el video.